Plasmó su rúbrica. Presidente Nicolás Maduro firmó el acuerdo de garantías electorales ante autoridades del CNE. Apuesta a la paz. Candidato Henry Falcón aseguró que los venezolanos reclaman un cambio de rumbo para estabilizar al país. Activan Plan. Ministro Néstor Reverol informó que más de 44 mil funcionarios forman parte de Despliegue Nacional de Seguridad. Prórroga. Gobierno de Estados Unidos extendió por un año el decreto que permite aplicar sanciones a Venezuela. Espaldarazo. Canciller Jorge Arreaza respaldó que el CNE extendiera para el 20 de mayo la convocatoria de elección presidencial. Solicitan elecciones libres. Gobierno de Canadá rechazó decisión del CNE de reprogramar los comicios presidenciales. Gran regreso. Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció que el 3 de noviembre vuelve el Festival Internacional de la Orquídea. Acusada de asociación ilícita, justicia argentina elevó a juicio oral proceso contra Cristina Fernández. Cuenta regresiva. Este domingo se celebrará la 90ª edición de los premios de la Academia. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito, Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, afirma que un sector de la oposición no participará en las elecciones presidenciales porque perderá y por orden del gobierno de Estados Unidos. Advierte que el llamado a la extensión es un salto al vacío de los miembros de la MUT. Liz Flores nos amplía los detalles. El primer mandatario nacional estuvo en el CNE con los miembros del Frente de la Patria, entre ellos, Delsi Rodríguez, coordinadora del movimiento Somos Venezuela. Allí firmó el acuerdo de garantías electorales junto a los candidatos de oposición, Henry Falcón, de avanzada progresista, Masi Copey, y Javier Bertucci, de Esperanza para el Cambio. Hemos tenido un sector opositor que ha exigido durante los años 2015, 16, 17 elecciones ya, elecciones presidenciales, elecciones adelantadas, elecciones, 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 elecciones. Bueno, aquí está. Porque si nuestro pueblo no valorara la lucha, el esfuerzo nuestro, no estaríamos punteando las encuestas. Nicolás Maduro Moros, candidato presidencial, va a obtener un récord de votación, la más alta votación que jamás se haya obtenido por un candidato presidencial en la historia republicana de Venezuela. Porque muchas personas de la oposición van a votar por Nicolás Maduro porque les da la garantía de la paz, de la estabilidad y del futuro. Anótalo. Czinski, ni Trump, ni Santos deben meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Por eso es tan importante ejercer la soberanía. Muchachos, muchachos, el 20 de mayo cuando ustedes estén votando le están diciendo a esa gente, fuera de aquí, ¿quién decide el golpe de Estado? ¿Quién decide quién es presidente? ¿Un golpe de Estado o los votos? ¿Qué van a hacer un día después, el 21 de mayo? ¿Qué van a hacer un día después? Van a traer los portaaviones de Estados Unidos y van a bajar una junta de gobierno y los venezolanos nos las vamos a calar. El jefe del Estado dijo que continuará aplicando medidas de protección a las familias del país. Bueno, también he anunciado por el carnet de la patria el bono del Día de la Mujer, 8 de marzo, para apoyar a nuestras mujeres integralmente. He anunciado el bono de Semana Santa para apoyar a la familia venezolana, 8 millones de personas. Seguir fortaleciendo el sistema de apoyo financiero, de apoyo económico, de apoyo integral a través del carnet de la patria. He anunciado un conjunto de medidas que tienen que ver con los pensionados y pensionadas. Las pensionadas y pensionados han tenido un aumento del 58%. Nicolás Maduro, presidente de la República, ratificó su solidaridad con los venezolanos que se fueron del país y hoy día sufren agresiones, ataques y discriminación en otras naciones a causa, según él, de una campaña xenofóbica contra Venezuela. Es por ello que manifestó la disposición de ayudarlos a través de las embajadas y consulados del país. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El gobierno de Estados Unidos extendió por un año más la emergencia nacional declarada en 2015 por el expresidente Barack Obama. En dicha resolución se señala al Estado venezolano como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad del país norteamericano. Esta declaración permite a un mandatario estadounidense aplicar penalizaciones contra una nación más allá de lo aprobado por el Poder Legislativo. El pasado 24 de agosto, el presidente Donald Trump incluyó sanciones debido a la erosión de garantías en materia de derechos humanos y la exacerbada presencia de corrupción. Más de 44.000 funcionarios forman parte del despliegue nacional de seguridad en todo el territorio nacional. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, quien además reveló la activación del plan antisecuestro en Distrito Capital y en el Estado Miranda. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Desde la Cota 1000, el ministro dio punto de partida a este dispositivo de seguridad. Allí resaltó que se activó un sistema de alerta temprana de monitoreo en el territorio nacional que permite evaluar lo que ocurre en todos los cuadrantes de paz en el país. Con 44.301 hombres y mujeres, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana, como de los cuerpos de policía, la Policía Nacional Bolivariana, cuerpos estadales y municipales, con la afinidad de establecer un dispositivo de fin de semana en las capitales de todos los estados del país, así como también 2.181 motocicletas y 810 vehículos que van a estar desplegados durante el fin de semana para garantizar la paz y la protección del pueblo. Reverol puntualizó que el Estado Miranda concentraba 20% de la incidencia delictiva de toda la nación. Ahora destaca que disminuyó. Antes la incidencia delictiva en el Estado Miranda ocupaba el 20%, ahora ocupa el 12% con respecto al año pasado. Eso nos indica que estamos tomando el camino correcto y estamos haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar este servicio. El B911 se encuentra ya en 7 estados y tiene una proyección que se expanda ya a 7 estados más este año. Por ejemplo, en el Distrito Capital hemos bajado la incidencia del homicidio a un 50% en relación a estas 8 semanas del 2018 con las 8 semanas del 2017. Detalló el encargado de la cartera de Interior, Justicia y Paz que con este operativo también se impulsó el plan antisecuestros activado solo en Distrito Capital y en el Estado Miranda. Dejó claro que el puesto de comando móvil del B911 instalado en el distribuidor Boyacá monitoreará cada incidencia delictiva. El ministro detalló que actualmente tienen operativos 2.119 cuadrantes de paz. Aseguró que para este año 2018 esta cifra la incrementarán a 2.500 cuadrantes con el objetivo de garantizar acciones activas y pasivas en la prevención del delito y la seguridad integral de todos los ciudadanos en el territorio nacional. En la Cota Mil, Oliver Rodríguez, Noticiero, Buenavisión. Henry Falcón, candidato presidencial de Avanzada Progresista, Mas y Copey, dijo que la mayoría de los venezolanos reclama un cambio de rumbo para estabilizar al país en el área económica, social y política. Y es la razón fundamental por lo que estamos acá en este organismo electoral. Porque apostamos a la paz, porque apostamos a la democracia y la democracia no es otra que el cumplimiento certero de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución y el camino electoral que siempre, siempre debe marcar la pauta en todos los escenarios que nosotros aspiremos para ese cambio que tiene perfecta sintonía con las grandes expectativas del pueblo venezolano. Los problemas del país los vamos a resolver nosotros, los venezolanos, si profundizamos en las acciones que demanda precisamente la clase más pobre, que es la que está pasando hambre. Henry Falcón rechazó las críticas que le hacen los dirigentes de la Mesa de la Unidad por participar en los comicios. Si yo digo la verdad aquí, te aseguro que muchos de los que han dicho cosas no tienen ni un mínimo así de argumento. Simplemente que dijimos desde un primer momento, yo soy de oposición, es verdad, pero tengo oposición. Porque este país también reclama políticos con criterios, con personalidad y no títeres. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se comprometió a cumplir el Acuerdo de Garantías Electorales que fue firmado por los candidatos presidenciales. La máxima representante del Poder Electoral explicó a los candidatos presidenciales Nicolás Maduro, jefe del Estado, Henry Falcón y Javier Bertucci las garantías que tiene el sistema automatizado de votación. Ratificó que existe transparencia y confiabilidad de los resultados electorales. En el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana. La amplia, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a través de los actores políticos que transitar en paz y mediante el diálogo hacia un proceso electoral soberano y transparente es la única vía para resolver las diferencias en una sociedad democrática. Tibisay Lucena explicó a los candidatos presidenciales las auditorías que realizan a todo el proceso y al sistema electoral. ¿Qué es lo que nosotros también adicionalmente y lo más importante buscamos? Es generar una cadena de confianza por parte de los actores políticos, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas. La organización política que participa en todas estas auditorías está en la construcción de esa cadena de confianza que certifica y que puede estar seguro que esa auditoría que se hace, por ejemplo, del software de la máquina de votación mantiene esa integridad que ha auditado y es el mismo que tiene la misma data después del proceso electoral, que no son modificados. La presidenta del CNE informó que los centros de votación que habían sido cambiados de lugar serán reubicados en su sitio. Aclaró que ese organismo tomó la medida para proteger a los electores porque durante los hechos de violencia del 2017 destruyeron 200 máquinas y atacaron los centros electorales y las sedes del Consejo Nacional Electoral. Javier Bertucci, candidato presidencial de Esperanza por el Cambio, dijo que se agotó el liderazgo político en el país y afirmó que Venezuela necesita un cambio de rumbo para superar los problemas económicos. En primer lugar, tendríamos que levantar el control cambiario, que es una camisa de fuerza de nuestra economía. En segundo lugar, o simultáneamente, tendríamos que activar nuestra producción en todas las líneas. Recordemos que nuestra producción en el país ha caído a sus niveles más bajos en la historia. Empresas están paradas, o bien sea por un respuesto o bien sea por materia prima. Yo creo que al activar esta línea de producción vamos a generar empleo y vamos a sincerar la economía venezolana. Una de las cosas que tenemos que hacer es gobernabilidad. No se puede activar la economía con un decreto presidencial, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que reunirte con los empresarios, con los empleados y el gobierno en una acción tripartita para buscar soluciones concretas, realizables y rápidas. Destaca que hay que rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos. 24 directores del Ministerio del Trabajo recibieron instrucciones para llevar a cabo inspectorías físicas y móviles en las empresas a fin de detectar posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores. El ministro para el Trabajo, Néstor Ovalles, indicó que sus inspectores deben verificar el estatus de los empleados tras cada ajuste salarial ordenado por el Ejecutivo Nacional a fin de garantizar que reciban todos los beneficios de ley. Denunció que actualmente muchas empresas buscan formas de recargar a los empleados para acortar las nóminas y reducir costos e insistió en que desde su despacho está enfocado en amparar a los trabajadores afectados con esta situación. El ministro aseguró que la mayoría de los funcionarios públicos sobrepasan el salario mínimo que quedó en 1.307.646 bolívares. El gobierno de Canadá expresó su rechazo ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de reprogramar la fecha de las elecciones presidenciales para la segunda quincena del mes de mayo. A través de Twitter, la embajada del país norteamericano aseguró que la medida no cambia nada el panorama electoral de la nación. Asimismo, resaltó que un significativo cambio democrático es necesario para que los comicios venezolanos sean a su juicio libres y justos. El ministro para la educación, Elías Agua, confirmó que fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional los recursos para la confección de 4 millones de uniformes escolares y 4 millones de morrales. Esta información la ofreció el ministro durante la inauguración del Liceo Bolivariano José Félix Rivas en el estado Barinas. También recordó que el jefe de estado aprobó un billón de bolívares para dar continuidad al programa de alimentación escolar durante el último trimestre de 2018. Y Pedro Pablo Fernández, dirigente del partido COPEI, aseguró que Henry Falcón es la mejor opción para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Instó a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a apoyar la candidatura de Falcón. Fernández señaló que el Partido Social Cristiano acordó en consenso respaldar la candidatura de Falcón. En tanto, se cumpla todo lo establecido en el acuerdo firmado en el CNE. La abstención como mecanismo para deslegitimar al régimen ya lo usamos en el 2005 y no lo deslegitimamos. Lo que hicimos fue consolidarlo. En eso tenemos consenso. La segunda cosa es que queremos participar, pero no participar, no participar si no hay condiciones suficientes para garantizar un proceso transparente. Nosotros aplaudimos el acuerdo que se firmó ayer, pero eso es un acuerdo firmado. Ahora hay que verificar que se cumpla. Henry Falcón tiene 15 puntos en las encuestas. Henry Ramos tiene tres, María Corina tiene dos. Hay gente que le gusta a María Corina, sí, bueno, pero María Corina tiene menos que Henry. No se trata de quién me gusta, se trata de cómo construimos entre todos la posibilidad de apoyar a un candidato. Y tenemos, una de las cosas mejores que tenemos es que tenemos un candidato. Se presentó un candidato por el oficialismo que es Nicolás Maduro y se presentó un candidato por la oposición que es Henry Falcón. Vamos a hacer causa común, vamos a hacer un esfuerzo entre todos por lograr liberar a este país de esta tragedia que no se prorrogue seis años más. Rechazó las comparaciones entre Henry Falcón y el exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, por su pasada militancia en el chavismo. Henry Falcón es exactamente el negativo, el opuesto a Arias Cárdenas. La ruptura de Falcón con Chávez se produce cuando Chávez va a expropiar los galpones de Polar en Barquisimeto. Y Henry Falcón tuvo el coraje frente a ese monstruo de oponerse a Chávez, de enfrentarse a Chávez y de defender la empresa privada y a los trabajadores que estaban ahí. Y eso tiene una significación para mí muy importante porque es la ruptura de él con el modelo económico socialista. Para Fernández, la postergación de los comicios permite asegurar algunas garantías como la observación internacional, mayores auditorías y la ampliación del registro electoral. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, afirmó que no existe forma de hacer trampa en el sistema electoral venezolano. A su juicio, la oposición no es capaz de ganar las elecciones presidenciales, motivo por el cual deciden no participar. Porque la oposición anda espepitada, diciendo que ellos no van porque no hay condiciones electorales o no van todos o a una parte de ellos. No es verdad. No es verdad. No van porque no tienen condiciones de ganarnos. Y no tienen cómo justificar al mundo que con toda la plata, todas las sanciones, toda la dificultad económica que estamos atravesando, ellos no sean capaces de ganarnos una elección. No es que ellos no van porque no tienen garantías. Tienen las mismas garantías del 2015. El mismo CNE. Observadores internacionales, vengan. Apertura del registro electoral, se abre. Auditoría previa, durante, posterior, bienvenida. Que se abran la mitad de más uno de las cajas. Que se abran, se cuenten las cajas. Se vea si coincide o no con la papeleta. Si no coincide una auditoría completa, bienvenido. No hay manera de hacer trampa en el sistema electoral venezolano. Héctor Rodríguez realizó estas declaraciones durante un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Bolívar. Desde allí recalcó que el oficialismo se encuentra totalmente unido y apoyando al presidente de la República, Nicolás Maduro. Al menos 80 familias de la etnia yucpa se instalaron en la frontera con Colombia. La gobernadora del Estado Táchira, Laide Gómez, pidió la intervención del Ministerio de Asuntos Indígenas, pues se presume que existe una mafia binacional de trata de personas. Marina Glot nos informa. Los yucpas procedentes de la Sierra de Perijá se instalaron a metros de los puentes internacionales entre Táchira y Norte de Santander. Existen denuncias que han atacado a efectivos de ambos países con flechas cuando se les impide trasladar productos. La gobernadora de Táchira, Laide Gómez, exige a su homólogo de Zulia y al Poder Central que se atienda esta situación. Nosotros decimos la ligera presunción porque es que por su propia escultura unos pudieran actuar con desconocimiento del reglamento legal que no te permite pasar alimentos del lado de Venezuela hacia Colombia, lo cual se califica como el delito de contrabando. Pero es posible que otros lo estén haciendo con conocimiento de causa. Lo que nos preocupa es que se le esté conduciendo o se le esté direccionando a esta genia para que participen en irregularidades, en delitos que aumentarían la crisis fronteriza. El gobierno regional realizó una jornada médica en Ureña donde también fueron atendidas las familias yucpas ante el riesgo de brote de enfermedades. Por su parte, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional elevará el tema a la plenaria el próximo martes. Esa comisión multidisciplinaria tiene un rango de acción bastante importante para presentar un informe general bien acabado a la plenaria del cuerpo y transcribir esas recomendaciones a los entes públicos encargados de mejorar esta situación por la responsabilidad del Estado. Autoridades venezolanas exhortan a los organismos colombianos a coordinar de manera conjunta acciones para atender estas etnias que se desplazan por la línea limítrofe. Desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en el estado Táchira, Marina Glot. Noticiero Benevisión. El constituyente por el sector de los trabajadores, Francisco Torrealba, aseguró que el nuevo aumento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es una medida de protección al pueblo trabajador. Asimismo, indicó que el sector de los trabajadores perteneciente a la Asamblea Nacional Constituyente se encargará de realizar foros en las empresas públicas y privadas para dialogar y discutir los incrementos hechos por el primer mandatario nacional. Y para el jefe de la fracción de la unidad en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el cambio de las elecciones presidenciales para el 20 de mayo responde a presiones ejercidas nacional e internacionalmente sobre el gobierno y a la necesidad de reconocimiento. El dirigente de Voluntad Popular aseguró que el acuerdo de garantías electorales suscrito entre el gobierno nacional y los partidos que postularon a Henry Falcón no garantiza la realización de un proceso transparente. El simple cambio de fecha no es suficiente para garantizar un proceso competitivo de elección, con lo cual no están las condiciones hoy para poder participar aún. ¿A que es un paso? Sí, es un paso. Insistió en que es el momento de consolidar la unidad para luchar por mejores condiciones electorales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, respaldó que el CNE extendiera para el 20 de mayo la convocatoria de elecciones presidenciales como parte de los acuerdos establecidos entre el gobierno y la oposición. Arreaza sostuvo que la negativa de algunos sectores opositores a participar en los comicios responde a intereses internacionales. La gran oposición ha inscrito un candidato y se niegan otra parte de la oposición por razones de subordinación a poderes extranjeros a participar. Pero se ha hecho. La institucionalidad venezolana ha funcionado a plenitud. Asamblea Nacional Constituyente, poder electoral, por supuesto los mecanismos de diálogo entre las partes. Reiteró su rechazo a la decisión del gobierno peruano de prohibir la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas. La presencia de un gobierno soberano como el venezolano en un mecanismo como las Cumbres de las Américas del cual Perú es sencillamente un anfitrión, un organizador. No tiene facultad ninguna para invitar o cancelar invitaciones de un Estado miembro y fundador de ese mecanismo como es el caso venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores se recibió en la Casa Amarilla a su homóloga de Surinam, Ildis Polak, quien destacó la relación bilateral en las áreas agrícolas, pesca, energética, comercio y telecomunicaciones. Y también a través de nuestras consultas bilaterales, pero también a través de nuestra voluntad de firmar acuerdos con ustedes. El jefe de la diplomacia venezolana destacó durante la novena comisión mixta con Surinam en la cooperación con Petrocaribe para buscar facilidades de pago ante lo que consideró el bloqueo económico de Estados Unidos. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, insistió en que el poder adquisitivo del país se ha desmonorado por el mal manejo de la política económica. A su juicio, el problema inflacionario no se soluciona con incrementos salariales. Larrazábal indicó que mientras no haya un cambio en las políticas económicas que promuevan la producción nacional, inversión y se detenga la inflación, la crisis continuará, por lo que los aumentos de forma recurrente no solucionarán el problema. Además, señaló que la economía no se corrige con controles de precios, sino con políticas económicas coherentes. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, anunció la recuperación de Sabempe, empresa de recolección de basura. El burgo maestro realizó una inspección para verificar el estado de la compañía y sus máquinas recolectoras de desechos sólidos. En el pasado nosotros hacíamos carreteras, reparábamos la vialidad, recogíamos los derrumbes de nuestras comunidades. Miren cómo la dejaron abandonar, totalmente abandonada. La deshuesaron, la saquearon después de dejarlas abandonadas, de no hacerles el mantenimiento para que pudiera continuar su trabajo de obras en el municipio Sucre. Rangel Ábalos indicó que están trabajando para recuperar estas herramientas de trabajo para que sean utilizadas nuevamente en beneficio de los habitantes del municipio. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, rechazó el incremento del salario decretado por el Ejecutivo Nacional por considerar que es insuficiente para cubrir la canasta básica. Euclides Sotillo con la información. Para el universitario, la medida gubernamental no protege a los trabajadores. Calificó de fraude el anuncio, pues sostiene que 70% corresponde al bono de alimentación y solo 30% al salario. Lo que vamos a exigir es que el gobierno que está hablando de que es un salario integral cumpla con la ley del trabajo y por lo tanto todos esos elementos vinculados con el bono de alimentación pasen a formar parte de los derechos laborales. Así lo declaró Márquez en compañía de dirigentes de la sociedad civil, donde anunciaron la creación del frente denominado Venezuela no se rinde. Todos los sectores del país están presentes y convocando, no solo presentes para participar, sino forman parte de los convocantes al acto que se va a realizar el día martes a las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Los representantes de la sociedad civil también instaron al Consejo Nacional Electoral a ofrecer garantías electorales mínimas para que los venezolanos puedan participar en unos próximos comicios. En la sede de la Asociación de Profesores de la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. En Maracaibo, el alcalde Willy Casanova anunció que el próximo 13 de noviembre regresará nuevamente al Festival Internacional de la Orquídea a la ciudad. Esto luego de seis años y a propósito de la programación que se adelantan para las festividades de La Chinita. La autoridad municipal explicó que en los próximos días se harán los trámites necesarios para la firma del convenio respectivo con la directiva de nuestra planta televisiva Benevisión, responsable de realizar este importante evento musical que ha contado con más de 30 ediciones ininterrumpidas. Esto no es solamente una acción que queremos regalarle a nuestro pueblo maravino, sino también es el comienzo del posesionamiento de nuestra ciudad en el mercado turístico internacional. Nosotros estamos convencidos y lo hemos conversado con la Cámara de Turismo, lo hemos conversado con el Ministerio de Turismo, lo hemos conversado con la Cámara Hotelera. ¿Verdad? Tenemos capacidades, condiciones, las condiciones geográficas. Por su parte, el cantante merenguero Omar Enrique resaltó que este espectáculo contará con la participación de artistas y personalidades de distintos sectores del ámbito regional, nacional e internacional. De realizar la Orquídea nuevamente este año, con muchísimas sorpresas nuevas, va a ser algo bien emotivo, vienen cosas nuevas. La tradicional Plaza de Toros también pasará a ser un gaitódromo para enaltecer durante todo el año la gaita azuliana. Y para el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el acuerdo en Venezuela de postergar para el 20 de mayo los comicios presidenciales fue una sorpresa. A juicio del canciller, el gobierno chileno tenía razón cuando expresaba que el 22 de abril era una fecha unilateralmente impuesta. También recordó que la oposición venezolana quería junio como cita electoral y por lo tanto se podría haber llegado a una fecha de común acuerdo. Señaló que había espacio para negociar no solo el momento de la contienda electoral, sino las condiciones y garantías para que se pudiera postular quienes quisieran participar sin candidatos inhabilitados. La justicia argentina elevó a juicio oral el proceso contra la senadora y expresidenta Cristina Fernández, acusada por asociación ilícita en relación a una concesión de obra pública durante su mandato. El magistrado Julián Ercolini aceptó la petición formulada por el fiscal Gerardo Polichita. En enero pasado, la misma ex jefa de Estado solicitó llegar a esta instancia oral para esclarecer las imputaciones en su contra y defender su pasada gestión. Además, el juez federal Claudio Bonadio pidió prisión preventiva y el desafuero parlamentario para Fernández de Kirchner, quien también es acusada por traición a la patria. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Pero antes, queremos invitarlos a sintonizar este domingo después de Desafíos Superhumanos, una entrevista exclusiva con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en Al Descubierto. Ya venimos con más información. Todo lo que necesita saber sobre las elecciones del próximo 20 de mayo y la firma de acuerdos con algunos sectores de la oposición. Que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela. No tienen una agenda para Venezuela. Es una gira de la vergüenza. Es una gira que niega la condición de un venezolano porque está justamente pidiendo la intervención de Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, estará en Al Descubierto con Liz Flores este domingo en la noche después de Desafíos Superhumanos. Mucho más que ver. Benevisión. Sol Suárez necesita Dermalón y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes deseen colaborar, por favor comunicarse al número telefónico 0424-464-7854. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza y de Surinam, Slix Poyac Begui, instalaron el mecanismo de consultas políticas entre ambas naciones y firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral en materia alimentaria, agrícola y económica. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El jefe de la diplomacia venezolana destacó que las relaciones con Surinam datan desde su independencia en 1975. Y los resultados que ha tenido esta novena reunión de la Comisión Mixta han marcado una hoja de ruta para el desarrollo de los acercamientos comerciales entre las dos naciones. Tenemos un plan de acción con fechas. Aquí lo tenemos. Marzo, abril, abril, mayo, junio, para este próximo trimestre. Reuniones en todos los ámbitos. Incluso no solo, como hemos visto, en las áreas que hemos firmado, de cooperación en el ámbito diplomático, de pasaportes, de la Misión Milagro, en la cooperación política, sino también en agricultura. El Surinam es un productor importante de arroz y nos ofrece también. Venezuela provee a través de Petrocaribe, Uria, al Surinam. La diplomática surinamés aseguró por su parte que los acuerdos firmados entre las dos naciones en materia asistencial llegarán a todos los rincones de ese país del norte de Suramérica. Y este día se han sentado las bases para fortalecer el principio de que esta es una región de paz. Se ha fomentado el principio de que las dificultades se resuelven a través del diálogo como instrumento. El principio de trabajo para mejorar a nuestros pueblos, como la firma del Acuerdo de la Misión Milagro, que llegará muy de cerca a la vida de nuestros pueblos. Los cancilleres Illitz Polak, Beigie y Jorge Arriaza aseguraron que se han sentado las bases para un nuevo comienzo en una relación bilateral que se afianza cada vez más en las bases de la cooperación y el respeto mutuo, en una región en la que las culturas tienen mucho en común. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la causa R, dijo que es inconstitucional el acuerdo de garantías electorales firmado entre el gobierno y algunos partidos de oposición. Velázquez aseguró que con validar el proceso electoral anticipado se traduce en legitimar a Nicolás Maduro. Indicó que los venezolanos votarán pero no participarán el día del proceso. Es un acuerdo que definitivamente mantiene la misma condición de anticipo o de, como diríamos, de un llamado desmesurado, de un desmesuramiento total en materia de convocatoria electoral cuando faltan 10 meses para vencerse el periodo o el laxo constitucional. Es un acuerdo que no respeta laxos de constitución ni de leyes electorales. Velázquez envió un mensaje a quienes desde la oposición aspiran a la presidencia de la República a tener un discurso coherente. El constituyente Pedro Carreño afirmó que Estados Unidos se entromete en los asuntos internos de Venezuela para obtener su riqueza petrolera, así como lo ha hecho con Siria e Irak. El funcionario acusó a la oposición de seguir instrucciones del gobierno estadounidense a través de la Asamblea Nacional. Carreño sostuvo que la disidencia busca crear caos en el país con un constante sabotaje económico a fin de controlar nuestra nación. El presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Salazar, rechazó que de manera inconsulta los choferes hayan incrementado por segunda vez en menos de un mes el precio del pasaje. Salazar dijo que en las rutas suburbanas el incremento fue de 100% y en las extraurbanas de 100%. Señaló que la situación en el sector transporte es cada vez más crítica por las pocas unidades y por el exceso en el cobro. El aumento de los transportistas es de un 100% por este mes, el próximo mes otro 100% más, esto no lo aguanta nadie y una situación grave es que 100% en las rutas suburbanas como esta y 50% en las rutas extraurbanas, es decir, Caracas-San Cristóbal que en este momento cuesta 350 mil bolívares, ya pasó a costar 450 mil bolívares como piso, porque si usted lo paga con punto de venta le cobran 500 mil bolívares. Los usuarios aseguran que cada día se les dificulta asistir a sus puestos de trabajo. Están haciendo de manera inconsulta, legalmente no está aprobado aún, pero sin embargo los trabajadores de las líneas están haciéndolo sin consultar a nadie. El pasaje está muy caro, 3 mil bolos, pues no puede ser. El presidente del Comité de Usuarios aseguró que en los próximos días acudirán a la Defensoría del Pueblo para denunciar que trabajadores del volante bajan de las unidades a aquellas personas que no tienen cómo pagar. El gobernador del estado Huarico, José Vázquez, anunció la aprobación de recursos para la vialidad entre San Juan de los Morros, Dos Caminos y Altagracia de Orituco. Vázquez además resaltó que se realizan trabajos en la vía que conduce desde la capital llanera como otros tramos que también se encuentran en ejecución. El trabajo de lo que es Santa María, el Socorro, están trabajando. El Socorro y la Pacua se están trabajando. Lo que es Chaguarama, el Sombrero, se está trabajando. La carretera Ramal 17 que va a San José de Tisnado, allí se está trabajando. Y los trabajos desde San Juan, los dos caminos, están comenzando esta semana que va a permitir, de acuerdo a los volúmenes de carga, los volúmenes de asfalto que necesitamos, las toneladas necesarias, bueno, va a llevar un tiempo, pero vamos a estar permanentemente trabajando. Por su parte, el presidente del Sindicato de Transporte del estado Huarico aseguró que esta medida, aunado a la venta de repuestos e insumos que realiza el Ejecutivo, beneficia de manera directa a los transportistas. En Venezuela hay actualmente, ahorita ya estamos seguros que llegaron 470 mil cauchos para ser repartidos en todo el país. Una gran parte de esa va para Huarico. Igualmente, en los próximos días, en los próximos días, yo no creo que pasen de 10, 8 días, donde se van a entregar unos cauchos que están ya en San Juan, en el estado, precisamente en Valle de la Pascua. Y ayer arribó una gandola de aceite proveniente de PDVSA para ser distribuido para todos los transportistas del estado Huarico. Trabajadores de los tribunales en el estado Varinas paralizaron sus actividades para exigir aumento salarial, así como el pago de otras reivindicaciones sociales. Wilmer Martínez nos amplía los detalles. Los empleados aseguran que el sueldo que perciben no les alcanza para cubrir la cesta básica. Señalaron que cumple a cabalidad sus funciones, por lo que deben recibir una contraprestación que dignifique su trabajo. Nosotros seguiremos manteniéndonos aquí en las calles. El tiempo es indefinido. No tenemos fechas, no tenemos días hasta cuándo nos vamos a parar. Queremos soluciones, queremos respuestas. No queremos que los directivos se apresionen aquí y nos digan a nosotros que vamos a firmar un papel, porque ya estamos cansados de que solamente las cosas se queden en papeles. No solo papel, queremos que los funcionarios, que los directivos vengan y nos den respuestas claras. Somos más de 1.200 trabajadores que estamos luchando por este salario. Un salario de un asistente es 414 bolívares. ¿Qué alcanza 400 bolívares hoy en día para comprar qué? Piden acuerdos que les permita vivir dignamente. No puede ser posible que el tabulador de nosotros sea un poco más bajo. Nosotros estamos exigiendo a las autoridades competentes que se vengan, que vengan acá, que nosotros queremos reunirnos con ellos para llegar a un acuerdo. Aseguran que el conflicto es con todos los trabajadores de los tribunales del país. Los 1.200 trabajadores tribunaliciosos del Estado Barinas aseveraron que se mantendrán en la calle hasta que logren una respuesta definitiva de su jefe. Aspiran lograr las reivindicaciones sociales y laborales para así poder subsistir en materia económica. Desde el Estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. El gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, activó el plan de vigilancia de carreteras con la incorporación de 24 patrullas. Randolfo Blanco tiene los detalles. El gobernador Lacaba informó que estas unidades estarán patrullando los 171 kilómetros de autopista que tiene el Estado. Son 24 patrullas para solamente las autopistas y las principales arterias viales que tiene nuestro Estado Carabobo. Ahora vienen más patrullas para lo interno y para todo lo que es el tema de la seguridad ciudadana del Estado. Estas patrullas se incorporarán al servicio de carretera que ya viene funcionando con tres ambulancias, seis grúas y 80 cuadrillas de invialca que están a cargo del mantenimiento de las vías en todo el Estado. Van a ser permanentes, van a estar las 24 horas, la siniestralidad debe disminuir sustantivamente cuando usted entre a Carabobo. El mandatario regional informó que desde que se activaron los peajes y el servicio de grúas, ya se ha prestado más de 300 traslados. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. Vecinos del municipio Los Alias denunciaron que se ven imposibilitados para iniciar la construcción de un complejo habitacional en la zona industrial de la localidad por falta de acuerdos entre las autoridades. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía esta información. En total, 98 vecinos estarían a la espera del cambio en las variables urbanas del terreno, en donde proyectan construir la solución habitacional para 30 familias. Estamos solicitando el cambio de uso de las variables urbanas para ese terreno que está actualmente de uso industrial. Queremos solicitar el cambio para uso residencial. En la sesión de Cámara del 15 de febrero se llevó el proyecto de adecuación, sin embargo, no fue negado esta adecuación, por cuanto solamente dos de los siete concejales son los que están en contra de lo que es el proyecto. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio en Los Alias, Bernardo Calvo, advirtió los riesgos que supondría la construcción de las viviendas en los espacios cercanos a industrias químicas. Cambiar la zonificación es un grave problema de desarrollo en el municipio. Además, que eso es una zona de riesgo. Al lado y arriba tienen una fábrica de químicos. Si te imaginas que uno de esos tanques se bote y le caiga encima a 30 familias, el tamaño de la tragedia que vas a tener es enorme. Finalmente, las 30 familias esperan un acuerdo entre las autoridades municipales para iniciar la construcción de su vivienda. Desde el municipio Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. En Zulia, la directiva del Colegio de Médicos condenó el asesinato del director del hospital Coromoto. Aseguran que la inseguridad ha incrementado el éxodo de estos profesionales a otros países. José Leonardo Nava nos informa. Los galenos repudiaron la muerte de Levi Mago Rodríguez, de 62 años de edad, asesinado a puñaladas en el interior de su vivienda en el sector Maranorte de Maracaibo, donde además su hermana resultó herida al resistirse al robo. Exigen mayor seguridad dentro y fuera de los centros hospitalarios. Porque frecuentemente están ocurriendo este tipo de asesinatos y además frecuentemente están ocurriendo asaltos, robos, como es el caso de este colegio de médicos que en la noche de ayer también fueron robados los cables de 220 de aire acondicionado, unos cables costosísimos. Por otra parte, indicaron que los sueldos que devengan los profesionales de la salud no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Sostienen que mil médicos han renunciado porque no cuentan con las condiciones mínimas para trabajar. Ya es una rutina no encontrar insumos en los hospitales, en las maternidades. Anteayer se murió una niña de 17 años, primera gesta. Se murió ella y su niño, desangrada. Eso es lo que estamos viendo. Hace pocos días se murió un niño en la escuela. Y así vamos viendo cómo cada día observamos nuestro personal delgado. El gremio médico además criticó el reciente aumento salarial del 58% decretado por el Ejecutivo Nacional. Aseguran que lejos de beneficiar a la masa laboral, solo incidirá negativamente en la hiperinflación que atraviesa el país y el aumento desmesurado de los precios. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El Ministerio Público imputó a Rainelis Bastardo y su esposo Brevi Aguilera por presuntas irregularidades administrativas durante su desempeño en PDV Zagüiria, Estado Sucre. La Fiscalía Nº 5 de esa jurisdicción acusó a ambos exfuncionarios por delitos de evasión de los procedimientos de licitación, aprovechamiento fraudulento de fondos de la Administración Pública y agavillamiento. La pareja fue detenida el pasado 27 de diciembre tras ser denunciados por un abogado de la Estatal Petrolera. Ambos implicados permanecen recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Carúpano. 104 bomberos reciben charlas de actualización en materia de rescate, respuesta ante desastres y medicina en zonas de riesgo en la Universidad Central de Venezuela durante este viernes 2 y sábado 3 de febrero. Lismar Arcia nos trae los detalles. Como parte del 58º aniversario del Cuerpo de Bomberos de la Casa de Estudios, se realizan talleres referentes a las operaciones de rescate, protección civil, brigadas de emergencia, métodos para determinación y contaminación dirigido a todo el Cuerpo de Bomberos y personas interesadas en el área. Estas jornadas tienen particularidad porque la Fundación del Cuerpo de Bomberos de la UCB y la Fundación Yaica nos las están patrocinando con videoconferencias directas desde Colombia, Chile, Perú y República Dominicana. Allí están los compañeros que desde allí van a hacer estas ponencias. La Teniente Coronel del Cuerpo de Bomberos, Rosario Alanis, informó que durante esta jornada se aprovecha la captación para la formación de personas en las filas de la Institución Bomberil de la Casa de Estudios. Lismar Arcia, Noticiero Benevisión. La noche de este jueves, un estilista de 45 años de edad, identificado como Carlos Fernández Alfredo, murió tras ser apuñalado dentro de su propio salón de belleza, ubicado en la calle Adrián Rodríguez del municipio Chacao. Carlos Fernández Alfredo, reconocido estilista de personalidades de la televisión venezolana, recibió una apuñalada en el cuello dentro del baño de su salón de belleza, que para el momento se encontraba cerrado al público. Tras la huida del responsable del hecho, funcionarios de Protección Civil, cuya sede colinda con la peluquería, y los vecinos asistieron a la víctima y le trasladaron al hospital Domingo Luciani del Llanito, donde pocas horas más tarde falleció. Las investigaciones encabezadas por Polichacao y el CICPC arrojan que el responsable de este delito era un conocido de la víctima y desestiman el móvil del robo, pues se encontraron todas sus pertenencias en el lugar. Y desestiman el móvil del robo, pues se encontraron todas sus pertenencias en el lugar. Los testigos del hecho que vieron a alguien saliendo corriendo de sexo masculino y los vecinos ingresan, nosotros hicimos una inspección inicial, no hay ningún forjamiento de la puerta como tal, y se presume que quien haya ocasionado estas lesiones es alguien que conocía al difunto. Esa es una información bien preliminar. Vecinos del casco de Chacao aseguran que después de las 5 de la tarde, Fernández solía cerrar el establecimiento comercial y atendía solo a personas de confianza. Aseguran que el estilista era conocido y querido por los habitantes del sector. Todo Chacao, la verdad que está conmovido con este asesinato, ¿sabes? Porque no fue un robo, realmente fue un asesinato. Bueno, era el peluquero de todos nosotros aquí. Siempre estaba presto para nosotros, para todos los vecinos, siempre tenía una palabra de aliento. La verdad es decirte que todos lo conocemos. El CICPC continúa con las investigaciones pertinentes al caso, sin embargo, resaltan que los registros fílmicos del local comercial y el testimonio de los vecinos arrojarán en la brevedad la identidad del responsable de este delito. Con esta información, retornamos de contacto con ustedes. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Pero antes, los queremos invitar para que sintonicen este domingo después de Desafío Superhumanos, una entrevista exclusiva con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente del C. Rodríguez en Al Descubierto. Continuamos entonces con más información, pero al regreso. Saber sobre las elecciones del próximo 20 de mayo y la firma de acuerdos con algunos sectores de la oposición. Que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela. No tienen una agenda para Venezuela. Es una gira de la vergüenza. Es una gira que niega la condición de un venezolano, porque está justamente pidiendo la intervención de Venezuela. Bensi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, estará en Al Descubierto con Liz Flores este domingo en la noche, después de Desafío Superhumanos. Mucho más que ver. Benevisión. El paciente Edgar Butto necesita con carácter de urgencia el medicamento Hidrea de 500 miligramos. Quien pueda colaborar, por favor comunicarse al número 0424-878-2533 o 0414-822-0394. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero, televisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En Estados Unidos, un estudiante de 19 años asesinó a sus padres en la Universidad de Michigan. Las autoridades locales confirmaron que la balacera ocurrió en un dormitorio del campus, en ese recinto académico. Existen sospechas que la situación se generó por un conflicto doméstico. El atacante, un joven afroamericano, fue identificado como James Eric Davis. El jefe de la policía universitaria, Larry Klaus, aseveró que ningún estudiante o profesor resultó herido en el hecho. Además, indicó que Davis ingresó la noche anterior a un hospital por una sobredosis. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, denunció un sabotaje contra su caravana en Cúcuta. Según versiones preliminares, hubo disparos en la concentración, sin embargo, el aspirante negó esa información. Gustavo Petro se dirigía a una concentración en la Plaza Santander de esa localidad para ofrecer un discurso de campaña. El candidato a la presidencia acusó a la policía y al alcalde de Cúcuta por trasladar la caravana al punto más vulnerable del lugar. Las autoridades indicaron que Petro no resultó herido. En Estados Unidos, una tormenta afecta el noreste del país con vientos huracanados de hasta 110 kilómetros por hora. El llamado ciclón bomba perjudicará a 80 millones de personas. A raíz del fenómeno, unos 1.200 vuelos fueron cancelados en Nueva York. Estados Unidos planea desplegar 400 misiles interceptores cerca de Rusia, lo cual disminuye su capacidad de contención. Así lo vio a conocer el viceministro de defensa ruso, Alexander Fomin. Cerramos en Burkina Faso, donde 28 muertos y 50 heridos es el saldo de víctimas en un ataque terrorista perpetrado en la zona diplomática de la capital, Ouagadougou. La situación provocó incendios y enfrentamientos cerca de la Embajada de Francia y la oficina del primer ministro. Hasta el momento, nadie ha reivindicado el atentado. Juventud, divino tesoro. Algunas mujeres se pasan la vida buscando el secreto mejor guardado. Desean detener el envejecimiento, cueste lo que cueste. Y si el tema es buscar una pareja, les gustan los menores que parecen de cole, como lo dice la Tigresa del Oriente. Me gusta un beso en lo que es electricente, no importa si es mí, si es un buen amante, para eso tengo plata de más. A mí me gustan menores, esos que parecen de cole, me brindan como el loretta y me metan goles. Hay una cosa que puede brindar un hombre menor, varios años menor que ella, y quizás eso tiene que ver un poco más con el componente sexual. Sin duda, ese hombre, desde el punto de vista de erecciones, quizás tenga mejores herramientas que el que tiene más años. Pero no necesariamente eso significa unas relaciones sexuales de mejor calidad. Ajá, vamos paso por paso. El rendimiento y el movimiento es mayor a menor edad, así que las mayores deben esforzarse en conseguir una buena condición física para poder llevar el ritmo de tan exigente encuentro sexual. La mujer mayor, la mujer que ya es menopáusica y que tiene un déficit de sus hormonas, un déficit de estrógeno, se tarda un poquito más en lubricar, se tarda un poquito más en reaccionar al estímulo erótico. Ya su deseo no es el mismo porque el deseo tiene una estrecha relación con el nivel de estrógenos. A veces he visto esas diferencias de edades donde ella es la mayor y hay una etapa de luna de miel que es una locura, como son todas las lunas de miel, o por lo menos la mayoría. En esa etapa las cosas funcionan muy bien, pero cuando ya pasa esa etapa de efervescencia, llega un momento en que ella se queja. Se queja de, pero es que este muchacho quiero dos relaciones sexuales por la noche, ya yo no estoy para eso. Entonces es cuando empiezan a surgir las discrepancias. Menores o mayores, en la variedad se encuentra el gusto. Lo que nos atrae a las mujeres de un hombre es tan cambiante como nosotras mismas. Cada una busca algo distinto, algo que nos haga sonreír, suspirar y lo más importante, sentir placer. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba sexualdesnudo-bebé o en mi cuenta personal, yoge-adrián. Que tengan una feliz noche. Los espero el próximo viernes aquí, en Sexual Desnudo. Muchísimas gracias, Yogeiza. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Pero recuerden, vamos a invitarlos a sintonizar este domingo después de Desafíos Superhumanos, una entrevista exclusiva con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en Al Descubierto. Por ahora, continúen en sintonía de nuestra programación. Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones del próximo 20 de mayo y la firma de acuerdos con algunos sectores de la oposición. Que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela. No tienen una agenda para Venezuela. Esa es una gira de la vergüenza. Es una gira que niega la condición de un venezolano porque está justamente pidiendo la intervención de Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, estará en Al Descubierto con Liz Flores este domingo en la noche después de Desafíos Superhumanos. Mucho más que ver. Venevisión. Mariana López se necesita con urgencia levofloxacina en ampollas de 750 miligramos y meropenem en ampollas de un gramo. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424-187-9592. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los premios de la Academia que se celebrarán este domingo 4 de marzo en Los Ángeles. Todo está listo para la 90ª edición de los premios Oscar, que son los reconocimientos más importantes de la industria del cine y que estará conducido por Jimmy Kimmel. La favorita de la gala es La Forma del Agua, con un total de 13 nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. Sin embargo, tres anuncios por un crimen ha sido la sorpresa en esta temporada de premios. El film, dirigido por Martin McDonagh, se alzó en los Globos de Oro, los SAC, los BAFTA y los CREAT. Lo que, según la prensa, es un barómetro y abre la posibilidad que repiten algunas categorías de los Oscars. Mejor actriz y mejor actor destacan Mildred Hayes y Gary Oldman, mientras que para muchos Guillermo del Toro es el indicado para Mejor Director. De ser así, sería la cuarta vez en cinco años que un mexicano se lleva la estatuilla. Seguimos con Luis Fonsi. El cantante se atrevió a imitar a su colega Justin Timberlake. El puertorriqueño se convirtió en Justin para cantar y revivir un tema de la agrupación Enzim, que fue un éxito global del año 2000. Se trató de un reto para un programa de concurso. Fonsi se enfrentó a la reconocida modelo Joanna Smalls y, según lo reseñado por medios internacionales, tomó una muy buena decisión porque se llevó todos los aplausos del público. Que Luis haya escogido a Justin para el show no es una sorpresa. Recordemos que él ya en otras oportunidades ha manifestado su admiración y respeto por el artista americano. Para cerrar, los voy a dejar con Fonseca y la nueva versión de Por Pura Curiosidad junto al trompetista Spencer Lewin. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Pero antes, los invitamos a sintonizar este domingo, después de Desafíos Superhumanos, una entrevista exclusiva con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en El Descubierto. Por ahora, bueno, recuerden, ya venimos con más información para ustedes. Todo lo que necesita saber sobre las elecciones del próximo 20 de mayo y la firma de acuerdos con algunos sectores de la oposición. Que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela. No tienen una agenda para Venezuela. Es una gira de la vergüenza. Es una gira que niega la condición de un venezolano porque está justamente pidiendo la intervención de Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, estará en Al Descubierto con Liz Flores, este domingo en la noche, después de Desafíos Superhumanos. Mucho más que ver. Venevisión. Paciente recluido en el hospital Dr. Manuel Núñez Tobar, en la ciudad de Maturín, necesita con urgencia un marcapaso bicameral DDDR definitivo o cualquier otro. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0414-764-2953 o a los demás números que ven en pantalla. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con orgullo nacional porque Deina Castellanos fue nominada para participar en el Women's World 11, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPRO, anunció este viernes a las 55 jugadoras nominadas al onceavo mundial femenino. La maracallera de 18 años se medirá en su categoría con otras 13 delanteras de distintas nacionalidades que aspiran a integrar el once perfecto del mundo, según FIFPRO, y que es determinado según su desempeño durante el 2017. El grupo final de once jugadoras será anunciado el próximo 8 de marzo a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y pasamos al atletismo porque Yulimar Rojas iniciará este sábado su participación en el Mundial de Atletismo que se disputa en Birmingham. La criolla llega como favorita luego de conquistar el oro en el Mundial de Portland 2016, donde se consagró con marca de 14 puntos 41 metros con un solo salto válido. Yulimar aprovechó el tiempo para recuperarse de sus lesiones y decidió no participar en ninguna competencia internacional este año. Mañana iniciará su camino en Birmingham a partir de las 7 de la mañana, hora de Venezuela. Y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.